muy buenas a todos yo soy sombrita y estamos en la parte de tips y consejos para gente que no lo sabía en esta ocasión vamos a saber cómo obtener dos armas equipadas de la siguiente forma vamos a la parte de editar armas y nos vamos a la parte de esta que está acá y vamos a la parte ventajas vamos a la parte de esta que está acá y seleccionamos la parte de exceso de medios y de esa forma ya tenemos habilitada para poder ponernos por ejemplo un sniper y la ground así de sencillo y rápido espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego